La Movedad La Movedad en mi vida, hoy te la voy a contar Así que comiencen luces, camaración La Movedad en mi vida, es un drama fatal Te entregué mi cariño y solo me hiciste llorar Tu alma de estrella no la pude alcanzar Hollywood te espera, tú vas a triunfar Tu personaje en mi movie fue magistral Soy un desastre, en este guión lo debo aceptar Hoy me doy cuenta que no estuve a la altura de tu actuación Una estatuilla, tú te mereces por ser tan genial La Movedad en mi vida, tiene tristeza y dolor Tú me viste amargura y yo te di el corazón La Movedad en mi vida, a todos les puede pasar Vos anda con cuidado si te vas a enamorar Algunas mujeres nos pagan igual Pero hay otras fieles y se saben amar Tu personaje en mi vida, tu personaje en mi movie fue magistral Soy un desastre, en este guión lo debo aceptar Hoy me doy cuenta que no estuve a la altura de tu actuación Una estatuilla, tú te mereces por ser tan genial Ordinamente, un desastre, en este guión lo debo aceptar